Quiero bendecirte abundantemente, te estoy sumergiendo en el río de mi espíritu, tu corazón y tu alma. Te estoy mostrando en estas palabras que tan inmenso es mi amor. A partir de este momento, tú sientes este avivamiento. Tu oración y tu alabanza tocan el cielo. Desde mi trono te mando bendiciones que restauran tu alegría y sanan tu interior. Nunca dudes que te amo y dime que lo crees. Esfuérzate y sé valiente y enfrenta todas tus luchas sin miedo a nada ni a nadie. No tiembles por ninguna amenaza. No pierdas la paz por el pesimismo que algunas personas te traerán. Aquellos que no quieren creer en mis promesas dan vueltas y vueltas en el mismo lugar, tratando de encontrar felicidad. Pero tú has tenido la valentía de desechar las opiniones de la gente negativa. Y a pesar de las burlas, te has aferrado a creer en mí. Por eso yo te prometo que no te dejaré jamás. Nunca te abandonaré. Te defenderé de tus enemigos. Dios, día y noche estaré pendiente de ti. Me interesa mucho tu salud emocional. Que tu mente se alimente de mi santa palabra. Y que todos tus planes y sueños estén cimentados en mi voluntad. No te lances a hacer cosas porque la gente te presiona. No tomes decisiones a la ligera porque a otros quieres agradar. Ten paciencia y ven a buscarme en oración. Yo te mostraré el camino correcto que te llevará al éxito. Desecha los pensamientos de fracaso. Tú sabes que te amo. Y estás en mis manos. Por este cariño que te tengo. En todo triunfarás. Quiero que te sientas tan amado y protegido. Que puedas enfrentar tus problemas. Y tus enemigos. Con valentía y sin temor. Busca en mi palabra. Tantas promesas que guiarán tus pasos. Y alumbrarán tu senda. No tienes por qué caminar sin saber a dónde vas. Yo te mando a que tengas éxito. Y te cubro con mi amor. Pongo en ti la valentía y la capacidad para lograr cosas grandes. Para crecer en sabiduría. Para saltar muros. Derrotar ejércitos. Y vencer gigantes. Dime qué más necesitas. Te estoy escuchando. Quiero que se haga mi voluntad. En tu vida. Y que mi poder se manifieste. De una manera sobrenatural. Tan evidente. Que la gente que te rodea. Conozca que soy real. Tú serás el instrumento que yo usaré. Para traer bendición. A la humanidad. Empieza con tu familia. Motívalos a que me busquen más. Ora por ellos. Y yo los tocaré con mi poder. Y sanaré su enfermedad. Quitaré la escasez. Se acabará la pobreza. Me llevaré su tristeza. Y olvidarán sus penas. Se terminarán el odio y las rencillas. Volverá el perdón. Y reinará la armonía. Habrá paz en tu hogar. Pero sé valiente. Y no temas. Háblales de mi gracia. Y mi fidelidad. Dile que sus bendiciones. No vienen por la suerte. Ni la casualidad. Ayúdales a reconocer todas las cosas buenas que tienen. Y que no pierdan de vista que es Él que los bendice y los sostiene. Pídeles que me reconozcan en todos sus caminos. Y que me pongan en primer lugar en su corazón. Si quieren que sea transformado su destino. Mi bendición está contigo. También estoy con tu familia. Yo deseo que tu casa se ilumine con mi luz de noche. Y sea refugio para el que me necesita. Que todos los que entren por tu puerta salen de sus enfermedades. Que sientan mi presencia en sus corazones. Y que en tu hogar sucedan milagros sobrenaturales. Tengo un propósito poderoso para ti. Y para todos los que amas. Ese propósito se va a cumplir. Aunque en este momento. Tú no lo veas o lo entiendas. Tal vez la gente espera de ti muchas cosas. Pero yo pienso de otra manera. Mis intenciones son perfectas. Y te voy a bendecir. De tal manera. Que alcances bendiciones tan bellas. Mucho más poderosas. De lo que muchos esperan. Por eso te mando que ores sin cesar. Busca mi palabra. Conéctate a mi voluntad. Escucha mi voz. Por la madrugada. Quiero darte el mapa. Y las instrucciones. Para que no camines. En la oscuridad. Deseo que cada día salgas a triunfar. Y no hagas lo que otros hacen. Que en vez de esforzarse y seguir luchando. Aceptan la derrota. Y el desánimo. Que este mundo les da. Pero yo he venido para darte vida. En abundancia. Si te aferras de mi mano. Y si crees en mi palabra. Mis bendiciones te alcanzarán. Muchas veces. Me has pedido conocer mi voluntad. Pues ahora. Ya lo sabes. Te amo. Y quiero bendecirte. Cada día mucho más. Este mundo quiere destrozar tu fe. Y te rodea de aflicción. Pero yo ya vencí al mundo. Y sus ataques. No hay fuerza en este universo. Que pueda derribarte. Si tú recibes mi palabra con fe. Y aceptas estas maravillosas bendiciones. Con amor y humildad. Amén. Amén.